Bienvenidos a la fiesta donde todos vienen a aprender La fiesta de conocimientos en relación del saber No limpiar el conocimiento de elegir Bienvenidos a la fiesta donde todos vienen a aprender La fiesta de conocimientos en relación del saber No limpiar el conocimiento de elegir No limpiar el conocimiento de elegir No limpiar el conocimiento de elegir No limpiar el conocimiento de elegir